Empecemos por el carácter que implica las pasiones populares de las conmemoraciones porque no es lo mismo la conmemoración que el pueblo de Estados Unidos hace todos los 4 de julio ni la repercusión que tiene efectos nacionales en Francia el 14 de julio. No tiene comparación posible con la celebración o conmemoración del 14 de abril español. La diferencia está en la distinta naturaleza del acto de creación o de recordatorio que luego los tiempos venideros lo recuerdan, el acto de fundación de un nuevo sistema político, un nuevo régimen de poder. Todos los actos con el tiempo los convierte en legendarios y cuando la leyenda ya queda corta para explicar el acto se acuda al mito y los mitos son creaciones populares. El mito no tiene autor, son los pueblos los que crean los mitos con el transcurso de muchísimos años. El 14 de abril cuando se proclamó la República Española no ha pasado tiempo suficiente para que ese mito se haya convertido ni en leyenda y mucho menos en un mito fundador. Mientras que el 4 de julio permanece en la memoria de todos los americanos de todas las generaciones posteriores al nacimiento de la nación correspondiente a los Estados Unidos de América en Francia. Y por eso tiene actualidad porque no solamente es un mito fundador. El 4 de julio no conmemora solo el nacimiento de una nación. No, no. Es que el 4 de julio conmemora cada año que ese mito, además de ser fundador, continúa fundando la legitimidad y la aprobación de la inmensa mayoría de los habitantes de la nación de Estados Unidos. Es un mito fundador y fundante. En Francia, el 14 de julio, cuya realidad fue un crimen horrendo vulgar y sin importancia ninguna histórica, sin embargo, un acto de miedo del rey y de la clase emergente, los representantes del pueblo que estaban en Versalles para realizar lo previsto en la convocatoria de los Estados Generales, un miedo mutuo del rey de Luis XVI y de los representantes del tercer estado, junto con los representantes de la aristocracia y de la iglesia. Un miedo común que provocaba la huida, la estampida. Cuando llegó a Versalles la noticia de la toma de la Bastilla, la Rocheo Foucault, que estaba de asistencia en el chateau de Versalles, despierta a Luis XVI y le dice, sirve, la Bastilla ha sido asaltada por el pueblo, y el rey le dice, es una revuelta, y el rey le dice, no, es una revolución. El pánico del rey fue de tal naturaleza que se echó rápidamente a la calle para ir a él mismo. Bien, el rey asustado busca a los cabecillas conocidos a los jefes del tercer estado, del estado llano, representados, pues, el abate Sieyes, también Mirabó, el abogado de Grenoble, y cuando entra allí, eso lo cuenta Tellerán en sus memorias. Cuando llegó al hotel particulier donde estaban residiendo temporalmente en Versalles los representantes del pueblo llano, del tercer estado, y estaban deliberando en su interior cómo huir ante la noticia de la Bastilla. Y cuando tocan a su timbre y le abren la puerta, y es el rey Luis XVI que se asoma y quedaron llenos de pánico creyendo que ya venían a por ellos. Y Luis XVI, con más miedo que ellos, al verlo, le dice, je suis à vous, que en francés es clarísimo, es decir, os pertenezco, sois vuestro. Bueno, el miedo de ambos se abrazan y se convierte aquello en una alegría tan grande que allí mismo deciden ir corriendo a París con el arzobispo, que era el consejero de María Antonieta, el más de extrema derecha, el más opuesto a cualquier cambio en el estado, era el arzobispo de París. Entonces, acuerdan ir a Notre Dame, celebrar un teréum en acción de gracias por la Bastilla, acción de gracias por los crímenes de la Bastilla, y que el rey se pusiera Le Bonet Rouge, la escarapela de la boina de la revolución de París, que no había estado bien, no se llamaba revolución. Bueno, pues, ¿qué es lo que se conmemora el 14 de julio? Un crimen, pero ha servido porque el fundamento mundial que en el mundo entero de aquella época y de la actual, tuvo la rebelión de una parte del pueblo, aunque fueran gente fuera de la sociedad, eran unos desarmados que estaban desarraigados, y que por casualidad acudieron a la Bastilla, no como un objetivo político, sino porque cuando regresaban de los inválidos, un escuadrón de soldados de la Guardia Municipal del Ayuntamiento, que ante la noticia de que París estaba siendo cercado por las tropas reales, alemanas y suizas, se dirigieron a los inválidos para recoger, en nombre eran del Ayuntamiento, de la Comuna de París, fueron unos soldados, unos guardias municipales, para retirar de los inválidos cañones y pólvora, retiraron unos cañones, pero no encontraron pólvora, y de regreso al Ayuntamiento, al pasar delante de la jardina y de la fachada del Palacio de Orléans, donde tenían la costumbre de reunirse los agitadores populares para tener noticias allí, de lo que estaba pasando en Versalles, pues al pasar por allí, mujeres sí, públicas, algunas sí, que había público, iban allí, pues mujeres, y el pueblo, ignorante, al ver que venían vacíos y los soldados que no encontró nada, dijeron a pólvora, a la Bastilla, y el cortejo que iba hacia el Ayuntamiento no se desvió, porque le cogió un gran derecho del mismo camino, que yo he recorrido varias veces, porque yo he vivido la Revolución, para impregnarme bien de las distancias, de todo lo he recorrido, todos esos acontecimientos, pues van a la Bastilla, que estaba en lo que hoy es la Plaza de la República, y donde hay un cuadro de Robert Huber, tétrico, de la Bastilla, donde muchas veces lo he contemplado, para imaginarme bien cómo fue el asalto, pues bien, el 14 de abril, en Francia, sigue siendo bien un mito fundador, lo que no es de ninguna manera fundante, como el de Estados Unidos. Hoy, la toma de la Bastilla, no continúa fundando ni a la Quinta República, fundada por De Gaulle, ni a la Cuarta República Parlamentaria anterior. Eso no deriva de la Bastilla, mientras que el 4 de julio, deriva de la victoria, de una guerra, de los granjeros, colonos, estadounidenses, bueno, de Norteamérica, de Anglosagona, contra Inglaterra. Por tanto, no solo es fundador, sino que hoy es fundante, hoy y hoy, legitima al sistema político de Estados Unidos, a la Constitución de Estados Unidos, la legitima a la Guerra Civil. En cambio, ¿quién legitima la Constitución de la Quinta República? De Gaulle, un general, no el pueblo francés. Por eso ya no es fundante. Y el mito del 14 yo lo he fundador. En España, ¿por qué adviene la República? Porque Alfonso XIII huye, sin motivo ninguno. Porque el que hubieran perdido candidaturas monárquicas municipales, no justificaba la huida del rey. Pero, ¿qué es lo que se justifica? La falta de seguridad en sí mismo. ¿Por qué es por segunda vez? Hay primero una dictadura de Primo de Rivera y comete el error, Alfonso XIII, el error Berenguer, que denuncia con bastante sentido Ortega y Gasset. Entonces, el rey se va porque él mismo ha dejado de ser fundador de la monarquía. Él no tiene pies en el suelo de España. Y tiene que huir, se va a Roma. Entonces, la República no es traída, sino que adviene. Y como adviene, no tiene quien la sostenga, porque no hay nadie que la haya traído. Y desde el primer día de la República, es un querer y no poder. Mejor dicho, es un sueño que nadie sabe cómo convertirlo en realidad. La esperanza del 14 de 20 fue enorme, porque es un regalo que cae del cielo. Y millones de españoles celebran la República. Pero como hay un miligar, es como si llueve, en un tiempo de sequía enorme llueve, la alegría es enorme. Pero al día siguiente aparece la sequía. Y la República está en sequía desde el día siguiente. No tiene fundamento. Por tanto, si no tiene fundamento, no puede ser un mito fundador. Porque la función del mito es fundar, dar solidez, crear cimientos morales, culturales, en el inconsciente de los pueblos. España no tiene mito republicano. Pero no porque la República fuera un fracaso. Ese es el resultado. Lo que la República no tuvo es un comienzo. Le cayó del cielo a los españoles. Entonces, con este antecedente, vamos a comentar.